¡Tenemos agua! Con baldes y ollas vacías, los moradores del caserío de San José, junto a los docentes y escolares, protestaron exigiendo al alcalde César Vidaurre del distrito de Belén, se apersonen el lugar para verificar la construcción incoclusa de la planta de agua potable y buscar una solución. Hoy día está con un elefante blanco, no funciona un solo día, y la población simplemente no tiene ningún tipo de beneficio con este presupuesto. ¿Lo que quieren ustedes es que el alcalde del distrito ya vea y haga algo para ustedes poder tener un vaso de agua digno acá? Mira, no sé si es el alcalde, no sé si es el gobernador regional, pero ya la población está exigiendo un derecho fundamental, que es agua limpia. Todos tenemos el derecho de tener un vaso de agua limpia en nuestras casas, y hoy todas las autoridades se hacen de oídos sordos. ¿Por qué? Y hoy día la población ya indignada sale a las calles, y estamos organizando de acá ya para irnos directamente al municipio de Belén. Si no nos hace caso, tendremos que llegar hasta el gobernador regional, porque ya como ya no es campaña, ya se han olvidado del pueblo. Aseguraron que desde hace varios años los moradores tienen que salir de sus casas para ir a la ciudad de Iquitos a comprar el agua, situación que afecta sus economías. Sí, nos vamos a comprar para el otro lado, y luego un balde acá viene a costar por lo menos dos soles un balde con agua acá puesta en nuestra casa. Y más tu motocard. Y más el motocard, todas esas cositas, y ahora que solamente tenemos agua cuando llueve, gracias a Dios cuando llueve recién tenemos agua. Durante que no ha llovido, casi un mes no ha llovido, sufrimos de agua bastante. Gracias a Dios que hace dos días está lloviendo recién, y eso es que tenemos un poquito de agua ahorita. Que se cumpla. Que se cumpla. Que se cumpla su promesa del señor alcalde. Agua va a ser, la primera obra va a ser eso, sus aguas portables de los moradores. Y que esta planta de agua que no sea un elefante en blanco. Claro, eso es que no queremos que sea eso, queremos que funcione el agua para el bienestar de nuestra población. Que no nos vengan a mentir en campaña política. En campaña vienen, te ofrecen, te ofrecen y nunca lo cumplen. Por su parte, los maestros también señalaron que para poder limpiar los baños, no les queda otra opción que utilizar agua de un pozo artesiano, de donde lanza agua con óxido. Le pedimos los alumnos, los maestros, la población, que haga un hincapié, que se detenga un poquito y venga a ver este problema, solucionar cómo lo podemos hacer. Porque ya varios años que pedimos que solucionen el problema del agua, del tanque de agua que tenemos en el colegio de San José y también en todo el pueblo de San José. ¿Cuánto tiempo están utilizando esta agua de pozo artesiano? ¿Está totalmente oxidada? Desde que está construido el colegio, tenemos así el agua. Hasta el día de hoy no podemos utilizarla para beber ni para los alimentos. Solamente se utiliza para lavar los platos, lavar las manos, baldear los baños y los inodoros. Que quedan totalmente manchados, ¿no? Que quedan así manchados por el óxido que tiene el agua. Y se puede notar todo eso. La solución entonces, ¿qué sería? La planta de agua aquí en el mismo pueblo y de una vez el funcionamiento. Sí, exacto. Queremos el funcionamiento de esa planta de agua y que por favor revisen también nuestro tanque de agua del colegio que no lo podemos utilizar como debe ser. Desde hace varios años, los moradores de San José solicitaron la construcción de la planta de agua potable, la misma que desde hace meses se encuentra inconclusa. Y lo más afectado son los docentes y alumnos del centro educativo. Lo mismo que al no soportar el fuerte calor, tienen que suspender las clases para regresar a sus casas y tomar agua. Tienen que preocuparse por los pueblos de las zonas rurales. El agua es importante para todos, para la cocina, para los alimentos de nuestros niños. No tenemos, no tenemos, nuestros niños no beben agua todita la mañana porque no tenemos el agua potable. Y eso también afecta contra su salud. Y los padres tienen que salir, ir al otro lado a comprar un envase de agua. Así es. Hace poco teníamos que salir de clase porque la calor es insoportable. Y al no tener agua, los niños están sedientos. Entonces, tienen que regresar a sus casas a tomar, ¿no? Entonces, si a los niños ya no vuelven al colegio, es importante entonces que el alcalde se preocupe por solucionar este problema. Dile ya al señor César Vidaure. Señor César Vidaure, alcalde de Belén, le esperamos aquí en el caserío de San José para que usted pueda darnos esa oportunidad al pueblo de tener un agua limpia, un agua saludable. Esta maestra aprovechó la cámara de exitosa para recordar al alcalde César Vidaure que en tiempo de su campaña política visitó el caserío de San José donde prometió dar solución y poner a funcionar la planta de agua potable. Pero hasta ahora, todo quedó en solo palabras. Por supuesto, eso es lo que nosotros estamos apoyando porque como maestros también somos miembros de esta comunidad y las necesidades que afectan al pueblo también nos afectan a nosotros. Y bueno, pedirle al alcalde que cumpla las palabras que ha dicho en su promesa y no sea palabras tan solo palabras, 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 palabras tan solo palabras, ahí entre el alcalde y el pueblo. ¿Esto lo dedica al alcalde Vidaure? Exactamente, nos estamos refiriendo a él, a él, queremos que él cumpla sus promesas, eso como... ¿Perjudica no solamente a la población acá, sino a los niños, a los estudiantes? Por supuesto, ellos son los más perjudicados porque en todo esto son ellos los que ahora en este tiempo se están enfermando, se están perdiendo las clases y por ende no están pues recibiendo la enseñanza como debe ser. En reiteradas ocasiones, las autoridades de San José vinieron a la ciudad de Iquitos a gestionar buscando que las autoridades atiendan y solucionen este problema de la falta de agua. Sin embargo, hasta la fecha no tuvieron respuestas favorables. Nuestros dirigentes se van, les paran mintiendo, venta al día, venta al día, y ese de ir todos los días... Mucha burocracia en la municipalidad. Claro, claro, esa es mucha burocracia allí. Todos los días cuando vamos al municipio, costo tiene, tenemos un costo que gastar. Anda, gasta un año, durante un año, y que no te den solución, gastamos nuestro dinerito por gusto. Por eso están recurriendo ustedes a los medios de comunicación, para que el alcalde y sus funcionarios escuchen lo que vienen pasando ustedes. Claro, 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 eso es lo que queremos nosotros, por eso estamos protestando, para que el alcalde escuche y sus funcionarios, que den pronta solución, porque si no hay pronta solución, vamos ahí, nos juntamos toda la población y nos vayamos a protestar al municipio. Los moradores de San José esperan una reacción por parte de las autoridades, y lo contrario, toda la población, junto a los maestros y alumnos del centro educativo, estarían dirigiéndose a fequitos a protestar frente a la municipalidad de Belén, a fin de que el alcalde distrital incline su oído y atienda sus pedidos. El pueblo está cansado, el pueblo de San José está cansado. ¿Cuántos años venimos ya viendo esta obra y no se consigue nada? Y si tenemos que irnos al municipio, como le decía, al municipio de Belén, a tomar el municipio, vamos ahí, la población está indignada, amigo. ¿Cómo es justo que tanto plata se gaste solamente para justificar presupuesto y los beneficios de la población? Nada, amigo, nada, nada. Estamos indignados realmente.